¡Vamos a iniciar amigos míos! ¡Vamos después de la presentación del jefe de jefes, el señor! ¿Qué digo señor? El joven caballero negro junior que arribó al cuadrilátero con una sonrisa Pues están visitando su club de admiradoras La Arena Coliseo San Bruno de la Arena Reencuentro Vinieron para apoyar al caballero negro junior Que ahora recibe ese castigo a manos de Rey Pantera El único rey de Jalapa Mientras arriba del tapiz soberbia le atiende su asuntito A los gladiadores del bando de los técnicos Y el señor planetario recibe una patada Cortesía de Slayer Está haciendo una bandera peligrosa Gran fortaleza de soberbia Vean nada más Cómo se desploma En el centro del tapiz Este gladiador encapuchado Mientras ahora Rey Pantera está persiguiendo Al caballero negro junior Vaya lucha amigos míos Slayer Utilizando las cuerdas como elemento de castigo soberbia Está faltándole al respeto al planetario El eterno enmascarado Vaya que este soberbia No tiene escrúpulos Engañó al planetario dándole A creer que iba a darle su mano En señal de amistad Y lo traicionó soberbiamente Regilete y quebradora para soberbia El caballero negro junior trataba de reaccionar Pero ya Slayer está Ahora tranquilizando las aguas Manteniendo el barco a flote Y asegurando la victoria para su esquina Soberbia apoya a Slayer y Rey Pantera El planetario trata de ingresar Para darle su merecido a soberbia Mientras el caballero negro junior Sale del cuadrilátero muy agotado Después de esta primera caída Que ha sido Todo un tormento para los técnicos Ya sujetan al planetario Está ahora llevándose un golpe de raquetazo Directamente al pectoral Lanzan al planetario Contra los tensores Viene Rey Pantera Se estrella En los tensores Y el planetario le da Una patada voladora A Rey Pantera Pero recibía lo suyo también Por parte de Slayer Soberbia Ahora es impactado en la espalda Ahí están uno a uno Vamos a ver A Soberbia Forcejear y llevarse A este Que es Un duelo En lucha Olímpica y grecorromana Nada para nadie Vaya Difícil Rival que le tocó A Soberbia Forcejeando Pero ya sus compañeros Rey Pantera Está Apoyando a Soberbia Que se había metido En un problema Ya que este gladiador Del bando de los técnicos Subió al cuadrilátero Sumamente mentalizado Para dificultarle A los rufianes Su andar Luchístico La quebradora Que aplica Rey Pantera Ahora Castigando el cuello Vaya fortaleza De Rey Pantera Para definir Un encuentro Marcando la diferencia Slayer Y Soberbia Ahora el triple equipo Ya hay rendición No se iba a zafar Jamás De ese triple castigo La victoria Es para los rudos Dice el refere Superlujo El bambino Al cual No habíamos mencionado A lo largo De esta primera caída Continúa Rey Pantera Castigando a su presa Continúa Rey Pantera Castigando Al técnico Y Soberbia Se sirve Con la cuchara Grande Ya se rindió 10.327 veces Y ya por fin Rey Pantera Y Soberbia Están llevándose La victoria Y el anuncio Local Ratifica La decisión Del referee El bambino ¡Gracias! 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 Damos inicio a esta segunda caída Ahí está Soberbia Regodeándose Después de que Correaran su nombre La afición asistente Y cómo no hacerlo Si este Soberbia Se ha ganado A gran sector del público Debido a su desempeño En cada una de sus presentaciones Un nobel luchador Que se está presentando Semana tras semana Mostrando sus cualidades luchísticas Ahí está golpeando En repetidas ocasiones Al caballero negro junior Y dejándolo a modo Para que Rey Pantera Le propine una patada En las costillas Del perfil izquierdo Vaya que Rey Pantera No tiene llenadero este Gladiador está Golpeando con un raquetazo tremendo Y ahora el golpe de derecha Directamente al rostro Del caballero negro El referee el bambino No vio nada No dijo nada Después de que Soberbia Conectara con puño cerrado Al caballero negro junior Eso Nos tiene sumamente preocupados Y nos quita el sueño Porque el referee el bambino Es un referee Imparcial Pero nos da En que pensar El hecho de que el referee El bambino Haya sonreído Cuando el caballero negro junior Estaba A merced de estos tres rudísimos Ahí está el empellón De soberbia Rey Pantera Haciendo equipo a la perfección Y levantando con un poderoso press militar A su víctima Estrellándolo En las botas de lucha De Slayer El rockero mayor El planetario Observa Rey Pantera Es una batalla Es una batalla Dura Tosuda Recia En contra De estos gladiadores técnicos Al fondo El caballero negro junior Tratando de enfrentar a Slayer Pero el referee el bambino Está agarrando del brazo Al caballero negro junior Porque pretendía conectar Golfe con puño cerrado Y eso está prohibido Aquí Y en las sismas Malvinas Ya está ahora El planetario A mercedes Soberbia Y Rey Pantera El caballero negro junior Con una doble Nelson Se quita Pero Rey Pantera Se frena A tiempo Pretendía engañar A Rey Pantera Y provocar La equivocación Del único rey De Jalapa Sin embargo Muy astuto Evitó golpear a Slayer Viene el planetario Ahora Estrellarse Contra los tensores Escuchen el apoyo Para Soberbia Ahí está Esquivalazo al cuello Se va al resorteo De cuerdas Y ahora sí Logra el derribe En contra de Soberbia Está escalando Hasta lo más alto Vaya plancha Espectacular Increíble ejecución Voló Surcó los aires Y conectó A Soberbia Mientras ahora Con una huracarrana El caballero negro junior Se lleva a Rey Pantera Y el volantín De planetario En contra de Slayer Lastimándole Las cervicales Esto es todo Esto es todo Para el bando De los rudísimos De cinco estrellas Fueron sorprendidos Después de ese Espectacular lance No hay delito Que perseguir Dice el bambino La victoria En esta segunda Es para los técnicos Todas las Menos ¡Suscelerroran! ¡Suscelerroran! ¡Asta suena! ¡Istos! ¡Aquta la planfera! ahí están dándole un tratamiento especial al caballero negro júnior mientras soja observa la distancia ya rey pantera está pidiendo el planetario que suba al cuadrilátero pero el planetario quiere que rey pantera esté abajo del mismo para arreglar sus diferencias y va a estrellar al planetario contra el tensor pero se lleva ahora en repetidas ocasiones golpe directamente a la cabeza desde lo más alto el planetario se prepara para volar y se lanza en plancha soberbia detiene al planetario con la doble nelson pero el planetario tiene arrestos suficientes para enfrentar al rey pantera y a soberbia proyectan a soberbia y se equivoca lanzando las piernas por delante y pateando a rey pantera reguilete y quebradora vamos a ver ahora a planetario en contra de soberbia nuevamente reguilete espectacular y quebradora vaya señorón de los cuadriláteros el planetario un luchador leyenda presente en la colisión san bruno viene soján este luchador aso no lo pierdan de vista máscara azul una seta dibujada en los costados una máscara realmente vistosa enfrentando a soberbia escuchen nada más como se regodea soberbia con una máscara espectacular en unos colores morado amarillo y negro muy llamativo conectan a soján contra la lona pero en el aire cambia la dosis por pasiva llevándose a soberbia contra el tapiz doble giro tijeras poderosas contra soberbia vaya calidad luchística de soján escalando desde lo más alto hacia el giro vamos a ver reguilete está proyectando una vez más a soberbia lanza unas patadas con gran elevación mucho cuidado porque este pequeño joven atleta se ha ganado el gusto del público de una manera más que veloz el caballero negro júnior ahora retando a rey pantera y haciéndole pues unas señales a este aficionado mientras rey pantera que pasaba por ahí convenció al aficionado a cambiar de bando ya están coreando a rey pantera raquetazo en contra del caballero negro júnior que viene desde la arena reencuentro a enfrentar a lo mejor de la colisiosa Andruna un saludo a nuestros amigos de la arena reencuentro pronto estaremos con ustedes ahí está desde la segunda escalando hasta la tercera el caballero negro júnior lanzando la tijera vaya técnica y capacidad del caballero negro júnior ahora sale proyectado pero resortando con gran habilidad llevándose a slayer y a rey pantera contra los dos puede el caballero negro ahora soberbia también reguilete y quebradora vaya ídolo de la lucha libre el caballero negro júnior dando cuenta de todos y cada uno de los rufianes caballero negro júnior se lleva el aplauso del público y también soberbia abajo del tapiz tiene a la afición de su lado vaya castigo en contra del caballero negro júnior ya el planetario ahora con ese candado a la cabeza castigando a rey pantera slayer interviene para defender a rey pantera sohán ahora es el que salva al planetario soberbia es el que ahora salva a slayer conectando esta quebradora a la cintura que es lo que va a es el soberbia vamos a ver ahí está esta quebradora impresionante proyectando contra el tapiz a sohán pero el castigo ahora contra los oídos a manos del caballero negro júnior que manda una felicitación a la forra de soberbia muy afectuosa ya no hace el partido del caballero negro júnior en el traje de soberbia que sale girando hacia afuera del cuadrilátero que da el planetario arriba del tapiz se va a medir en contra del rey pantera laza 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 traje laza Ahí está el golpe de raquetazo de Rey Pantera En contra del Planetario Prendiendo las emociones La afición participativa Apoyando a Planetario y a Rey Pantera Se va al resorteo el Planetario Conecta las patadas en contra de Rey Pantera Ahí está volando el Planetario En contra de Rey Pantera Sohan Se va a las alturas Financa Slayer fuera del cuadrilátero SOS alerta Sohan Vuela arriba de la tercera Vaya increíble velocidad que cobró Soberbia Con ese giro impresionante Sin tocar baranda Volando y registrando Más de 3.70 metros de elevación En caída libre para llevar A su esquina la posibilidad del triunfo Ahora Rey Pantera es sometido a las espaldas planas Pero Slayer jaló las botas Pero Slayer jaló las botas Doradas del bambino Una vez más espaldas planas Dos Dos palmadas Slayer interviniendo Vaya lucha que nos regalan Estas estrellas Estrellas de nuestro deporte favorito Lazo al cuello que esquiva Lazo al cuello que esquiva Ya le quitó la máscara A Rey Pantera Y el foul 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 es ototote Tres palmadas Fuera La colmillada La colmillada del caballero negro junior Revertida por Rey Pantera Colmillo largo y retorcido Fue arrebatada la máscara De Rey Pantera No hay delito que perseguir Pero El caballero negro junior Es amenazado en su descendencia Después de haber recibido Un golpe prohibido En el triángulo de las bermudas Ya levantan la mano El señal de triunfo Rey Pantera Soberbia Y Slayer Mientras el caballero negro junior Ay que dolor Oh mano a mano Entre caballero negro junior Y Rey Pantera Más que atractivo Para la afición La lucha libre Muy molesto El caballero Vamos a perderse lo que dios Cuida, cuida Cuida caballero Cuida La lucha libre La lucha libre Con el caballero seguido Con el caballero seguido La lucha libre Con el caballero seguido O vamos a hacer lo más interesante El 25 Rambo a tu hijo Y después tú y yo Caballero contra el caballero La lucha libre La lucha libre La lucha libre Na lucha libre ¡No, animarme! ¡Alte! 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 ¡Vamos a trabajar! Ya el caballero Negro Junior Está recibiendo el maltrato de Rey Pantera, Slayer y Soberbia Intervienen sus compañeros, pero esto se ha terminado Esto es extra para el caballero Negro Junior Está muy molesto y lanzó el reto a Rey Pantera ¡Uy yo, güey! ¡Uy yo! ¡Uy yo, güey! Después de librar ese compromiso El Caballero Negro Junior Promete enfrentar a Rey Pantera En una lucha de apuestas Ya el Planetario Le dice al Caballero Negro Junior Que esto ha terminado Sohan Sin máscara Duriendo su rostro Con una sudadera que le facilitó A un aficionado Bien amigos míos Esta lucha ha llegado a su fin Caballero Negro Junior y Sohan Aún arriba del cuadrilátero Se va sin su máscara Sohan El reto queda en el aire Recuerden Esto es CiberMéxico Lucha libre de Jalapa